Música Hola hola chicas como se encuentran en el dia de hoy espero que se encuentren super super bien Bienvenidos al canal en el dia de hoy tengo otro video mas para ustedes Con unas combinaciones con blazer y jeans Y en el dia de hoy chicas les traje este video para ustedes Para que ustedes puedan coger algunas ideitas de como tu puedes combinar tu jean favorito o tu blazer favorito Que estén bien combinados Y en el dia de hoy traje diferentes outfits Algunos que son super casuales otros que son elegantes también Para cualquier tipo de ocasión Así que chicas si ustedes son nuevas aquí en mi canal suscríbanse Y si este video les gusta denle like Así que mis amores espero que todos estos outfits y estos looks que yo traje para ustedes Les desean de mucha mucha ayuda para que ustedes puedan aprender un poquitito mas Como ustedes pueden combinar esas prendas favoritas que ustedes tienen en su clase Así que besito y espero que les guste Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!